La convicción en este grupo siempre estuvo, incluso mirándolo desde afuera. Es la calidad de jugadores que dispongo, el hecho que me lleva a tomar la decisión de tomar el equipo con un calendario muy apretado por delante, con situaciones límites como la que pasaron hoy día. El conocer, por ejemplo, a Jorge, que fue mi compañero hace algunos años atrás, o a la mayoría del grupo, porque lo dirigí hace poco, es el saber que es un equipo que nunca baja los brazos, que hoy día en una situación límite, no había un partido más allá, lo supieron sacar adelante con mucha jerarquía, haciendo un buen fútbol, ganándole un equipo complicadísimo y manejando un montón de situaciones que no son fáciles. Así que, si nos deja con mayor convicción, no sé. Yo creo que siempre la convicción la tuve, principalmente por los jugadores que tengo.